Música Veo tan triste que pase hermano No hay nada grande aquí en la tierra para el cristiano Porque está cabismado, muy preocupado Si Cristo es gran Señor, vive en tu corazón Que el problema no es tu problema Cristo te dice, mío ya soy Levántate y pelea, confía en mi Señor La cara que ha suyo, es de Cristo Jesús Tú eres iglesia mía, así dice el Señor Levántate y pelea, que tú eres un vencedor Que tú eres un vencedor Así dice el Señor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Así dice el Señor Aleluya Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Sino contra principados, contra protestantes Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Cristo ya viene No pierdes el tiempo Levántate mi hermano, que pierde guerra Que Dios esté contigo No te detenca Agarra bien la espada y nunca la suerte Porque este es un camino solo para valiente No tienes que temer Pelea, confía Que Dios está contigo De noche y de día Aleluya Levántate y pelea Confía en tu Señor La carga ya no es tuya Es de Cristo Jesús Tú eres un vencedor Así dice el Señor Levántate y pelea Que tú eres un vencedor 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 Así dice el Señor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor Así dice el Señor Que tú eres un vencedor Que tú eres un vencedor Que tú eres un vencedor Así dice el Señor Yo soy un vencedor Yo soy un vencedor, yo soy un vencedor, así dice el Señor.